Alianza Federalista se opone categóricamente a que el gobierno federal recoja el dinero de los 109 fideicomisos que podrían desaparecer. En un documento firmado por los gobernadores de 10 estados, hacen un llamado al Senado para impedir que la reforma se convierta en lo que ellos llaman un daño irreversible. Reiteran que promoverán una controversia constitucional. También reclaman lo dicho por Andrés Manuel López Obrador acerca de quienes defienden los fideicomisos, defienden la corrupción. Aseguran que de existir conductas punibles, la acción legal no es optativa, sino obligatoria.